Hola amigas y amigos, en esta ocasión les presento la segunda parte del tablero educativo para preescolar. Espero les guste. Ahora sí, a ver el video. Ahora mediremos el alto de nuestra caja. En mi caso es de 38.5 centímetros. Como llevarán 4 cajones, lo dividiremos en 4, es decir, 38.5 entre 4 me da 9.6 centímetros. Marcaremos, yo aquí ya lo tengo hecho, marcaremos y colocaremos 3 pedazos de cartón que miden 10 por 29.5 centímetros. Lo colocamos con silicón frío. Para los cajones cortaremos 12 piezas de 9 por 28 centímetros y 4 piezas de 9 por 8 centímetros. En cartón formaremos nuestros cajoncitos y esto lo pegaremos con silicón caliente. ¡Gracias! Reforzaremos con cinta masking todas las orillas. Para darle textura le aplicaremos servilletas normales. Esa la cortaremos únicamente así. Lo aplicaremos con pegamento blanco y agua a partes iguales. Esto lo haremos en los cajones y en la caja grande. Le daremos 2 capas. Hay que dejar que seque entre capa y capa. Después de aplicar las 2 capas de servilletas así nos queda, nos da textura. Esto se notará hasta que lo pintemos. También hará que sea más fuerte y resistente el cartón. Así quedaron también nuestras cajitas. Ahora lo que haremos es aplicar pintura acrílica en los 4 cajones y en la caja. En mi caso yo lo haré en pintura en color azul, amarillo, verde, rojo y blanco. Si es necesario le aplicaremos 2 capas. Ya así queda pintada nuestra caja blanca. Nuestros cajones por mientras se están secando. Como esto ya secó trabajaremos en este. Esta va a ser la parte de enfrente. Aquí no pinté nada más que las orillas y la parte de arriba porque no tiene caso. Aquí irá el pedazo de corcho y realmente no se verá. Lo que haremos ahora es decorar esta parte que sí se va a ver, los laterales, la puertecita. La parte de atrás tampoco es necesaria decorarla. Eso lo único que podemos hacerle al final es un efecto con pintura metálica. Como el niño que va a ocupar esta actividad le encantan los dinosaurios, ocuparé esta servilleta de dinosaurios. Para la parte de aquí arriba le pondré, aquí la pondré completa, así. Recuerden que tenemos que quitar las 2 capas de servilleta. Con pegamento especial para decopage. Aplicaremos primero en la base. Aplicaremos primero en la base. Aplicamos la servilleta. Aplicamos la servilleta. Con una bolsa de plástico sacaremos las burbujas. Lo que haremos ahora es aplicarle por la parte de arriba, empezando del centro hacia afuera. Aplicaremos a que seque. Aplicaremos diversas figuras de dinosaurios en la puertecita y en los laterales. Así quedó nuestra caja decorada. Esto llega al gusto de cada quien. La parte de atrás obviamente no tiene caso que se decore. Ahora lo que haremos es integrar la servilleta a la superficie. Esto lo haremos dando pincel seco. Con un pincel agarramos pintura y se descarga en un trapito. Ya que esté casi limpio, se hace así. Esta es la técnica de pincel seco. Como esto tiene la servilleta, nos dio mucha estructura. Esto permitirá que se pueda hacer muy bien el efecto. Vieron como se integra. Le daremos primero en amarillo y luego le daremos una capa muy finita en color verde. Así quedó nuestra caja ya decorada. Aquí no la decoramos porque recuerden que aquí vamos a poner el corcho. Recuerden que le di pincel seco en amarillo y en verde. Y quedó así. Quedó así. Le puse estos orificios y le puse cola de ratón. Recuerden que en la cola de ratón las orillitas se deben de quemar. En las orillas también le puse cinta decorada. De esta, de la que le pusimos al corcho. Se lo hice también aquí. Los orificios fueron dos en la parte de atrás y dos adelante para que se pueda amarrar y no se abra. Así quedaron nuestros cajoncitos. Aquí me falta el rojo que es, a este les puse también un orificio para poder jalar el cajón. Ya que tenemos nuestro cajoncito pintado, lo que haremos con estas herramientas. Si tú no tienes esta herramienta, no te preocupes. Lo puedes hacer con un punzón o incluso con un cúter. Hacerle nada más una incisión y hacer el mismo procedimiento. Ellos. Te lo puse. Hacerle nada más. Siguiente. Sólo. Hacerle nada más. Esele nada más. Pero la parte de ahí se deswww. La gente está en la parte de aquí. Hacerle nada más. Hacerle nada más. Hacerle nada más. Hacerle nada más. Hacerle. Hacerle nada más. esta herramienta es muy práctica ok, ya que lo pusimos lo que haremos es introducir la cola de ratón y por la parte de atrás con silicón lo pegaremos para que no se vea esto para que no se vea es donde pegamos con una perforadora de círculos en papel decorado cortamos unos y con el mismo silicón lo pegamos así ten cuidado de no quemarte y así ya queda nuestra jaladera y así queda ahora lo que haremos es pegar por la parte de enfrente el corche esto lo haremos con silicón frío y en las orillas con silicón caliente esperaremos a que seque esto perfecto bueno amigas así quedó ya pegué el corcho e incluso ya mi hijo lo empezó a jugar ya lo puse en qué mes estamos el mes y el día así quedó realmente me encantó es una cajita muy hermosa así quedó de este lado por la parte de atrás arriba y el frente aquí quedó donde se va a abrir donde le había yo dicho que habíamos puesto las puertecitas cómo funciona jalamos y abrimos así quedó adentro recuerden que les puse los circulitos jalas y aquí tenemos los meses del año aquí abajo puse los días las estaciones del año y los días de la semana aquí ya el niño lo va jalando y todo incluso mi bebé estaba tan emocionado que no me dejaba ni para que yo se lo presentara a ustedes esto también les sirve a ellos es como cuando hacemos alguna actividad para que ellos aprendan amarrarse las agujetas aquí los podemos ayudar a que vayan aprendiendo también amarrar las agujetas ya y así quedó nuestro proyecto es nuestro tablero didáctico para los pequeñines de la casa espero les haya gustado mi bebé está más que fascinado le encantó entonces espero que a sus babies también les guste esto lo puedes poner en una mesa en una superficie plana pero también lo puedes colgar le pones aquí dos armellas y ya con eso lo puedes colgar yo en mi caso le iba a poner las armellas pero preferí dejarlo así para que el niño lo pueda jugar más fácilmente si te gusta mi trabajo dale dedito arriba suscríbete a mi canal para recibir las nuevas publicaciones bye y recuerda el último en irse apaga la luz Gracias por ver el video.